La iglesia no ha venido Estas han dicho que me han visto llorando Que no soy el mismo de ayer Y que no comprenden por qué Y ya ando loco por las calles buscando Aquel amor ya se me fue Y con él se llevo mi ser Mis días sin ti Son solo gris Son un guión que me mata Muría dentro de mí Mis días sin ti Son una pesadilla Que me recuerda cada día Vida lo que un día sí Como cuando se amara Me tengo una pesada Me descuento en la pesada Me pensé que nos casamos Y no siempre estábamos Y no está llamando Me dejábamos Todo esto para los niños se quedó Ahora es la correa Señora que mi hijo diría ¿Quién diría? Que en esta situación me encontraría Sé que es rayado que lo juro para mí Pero eso hago yo que hago toda mía ¿Cómo puedo vivir? Es tan difícil continuar Vuelve ya De que vivir sin ti no puedo Y por las noches de ese Pensando que un día volverás Extraño I miss you I miss you Please, without your love Please hold back to me Quizás se han dicho que me han visto llorando Que no soy el mismo de ayer Que no comprenden por qué Y ando loco por las calles buscando Que el amor un día se me fue Con ese tiempo dice Y a ti sí